Javier Serrano Olmedo Javier Serrano Olmedo Ah, perdona, es que ya te había lo que me ha descrito Y va a hablar de un tema muy interesante El tema, yo creo que este proyecto puede servir de base para muchos otros Es decir, puede ser un elemento de base, como digo, para muchos otros Se basa en realidad virtual, o sea, lo que hace es virtualizar un espacio concreto Y te permite aprender en ese espacio concreto todas las cosas que hay en ese espacio Y yo creo que es una buena base para poder desarrollar muchos proyectos Adelante Muy bien, muchas gracias Bueno, pues ya soy el último, así que vamos a ver si no tardo mucho Estamos todos cansados, me parece Bueno, primero de todo, muchas gracias a Enrique y a la Fundación Tecnología Social Por dejarnos presentar aquí nuestro proyecto Este proyecto inició y tiene como objetivo, como dice el título Es un sistema artístico técnico para centros de trabajo Pero realmente, como se pasa tantas veces cuando uno se mete en un tema nuevo Y se hace investigaciones, que las cosas van saliendo un poco por donde se puede Y te encuentras con cosas nuevas De manera que lo que voy a presentar hoy realmente no llega a ser esto Esto será en el futuro, espero, dentro de un año o dos años como mucho Y hoy presentaré algo que es como a mitad de camino, que es en donde nos encontramos Hay una página web donde podéis acceder también a la información y a las aplicaciones que se pueden descargar Y realmente, pues este proyecto ha sido financiado por la Cátedra Indra Fundación ADECO Que es un organismo que hacen entre estas dos instituciones, estas dos empresas Y en este caso, bueno, pues tuvimos la suerte de que nos apoyara nuestra idea Y poco para que da afiliación, bueno, pues yo soy el coordinador, el director del laboratorio de vista y ambientación Del Centro de Tecnología Biomédica Que es un organismo de la Universidad Politécnica de Madrid Y a su vez, pues estamos en el grupo de investigación Live Supporting Technologies Bueno, ahí tienen la página web por si quieren acceder Bueno, estamos, esto es un centro bastante nuevo Voy a presentar un poquito porque todo lleva, lleva muy poquitos años Estamos ubicados aquí en el campus de Monte Gancedo Somos un centro de la UPM Y bueno, pues estéis todos invitados a visitarnos Porque siempre estamos deseosos de recibir gente interesada en la tecnología y la investigación Como presumo que son otras personas que están aquí Porque por eso estéis aquí, precisamente, ¿no? Este centro, pues, esta mañana se dijo, creo que lo dijo Enrique Que lo interesante era coordinar múltiples disciplinas, múltiples conocimientos Pues efectivamente este centro se constituye así Se constituye para que haya una reunión de muchas personas con distintos backgrounds Pues hay biólogos, hay médicos, hay psicólogos, hay ingenieros de prácticamente todas las especialidades Creo que no tenemos no arquitectos, no ingenieros de caminos, pero informáticos, electrónicos Por supuesto, de telecomunicación Ahí tenemos, está así constituido ¿Sí? Y entonces, ¿y todo esto es para qué? Pues para procurar, más que hacer investigación así académica Lo que queremos es hacer mucha innovación en realidad, ¿no? Hacemos hacer mucha transferencia y transacción de tecnología De hecho, tenemos en estos poquitos años que ya vamos Ya tenemos como cinco startups creadas en el centro Y queremos, bueno, pues que en definitiva Uniendo la investigación y la docencia Porque es la gente joven la que tiene las ideas realmente Y, bueno, la suerte de poder contar con muchos precisamente Bueno, pues hacer mucha innovación Entonces, este proyecto está dentro de esta línea Realmente, bueno, el grupo al que pertenezco es Life Supporting Technologies Que ya he dedicado muchos años a temas de tecnologías asistivas Y otras tecnologías, digamos, asociadas Lo que pasa es que yo he empezado hace muy poco Con este grupo hace apenas un par de años Y, de hecho, en el tema de las tecnologías asistivas He empezado el año pasado con el proyecto que voy a presentar De manera que, humildemente, les pido disculpas Por todas las cosas que puedo decir que sean erróneas Porque realmente aún estoy aprendiendo montones de cosas Llevo muchísimos años en la investigación Llevo 25 años de profesor Pero me he dedicado a otras cosas Así que, y he empezado con esto hace poco Y, de hecho, en el laboratorio que he coordinado Se hacen otras muchas cosas aparte de esto Pero esto quizás es de las que más me emociona También tengo que decir Porque ahora estoy tratando con muchas personas directamente Cosas que en el pasado no decían, ¿no? Y eso siempre es una cosa muy valiosa, realmente Bueno, pues nuestro laboratorio está aquí, en este centro Particularmente, pues ahí, no sé Ahí por ahí se ve que pone LBN Pues eso ya es donde tenemos las instalaciones propiamente Y, bueno, ahí tenéis mi contacto Por si quien quiera preguntármelo Cualquier cosa en el futuro, pues estará encantado Entonces, realmente Las cátedras Indra Fundación ADECO Pues están destinadas a esto A fomentar tecnologías Que permitan Pues promocionar la integración de personas Con cualquier tipo de discapacidad Fundamentalmente en el ambiente laboral Pero también en otras circunstancias Y, bueno, pues Digamos, esta es la página web oficial de ellos Todavía no están Ahí hay proyectos y cátedras Y hay cierta diferencia Pues según la financiación Según, en fin, criterios internos Todavía no están las cátedras del 2015 Y como la nuestra del 2015 Pues todavía no estamos Así que, bueno, pero imagino que dentro de poco estarán Porque ya nos van a empezar a hacer En fin, las entrevistas Y tipo de cosas Para poder hacer el material de comunicación En todo caso En la página web que he puesto al principio Pues encontrar información del proyecto Bien, y entonces ¿Qué es el proyecto? Bueno, pues el proyecto Que hemos hecho Va a ser Se inicia en una idea fundamental Que está ahí expresada Con mirada electrónica Hay mucho texto Pero yo lo voy a ir contando así Por encima Realmente Realmente La idea partida de que Las personas con discapacidad visual O sigas completas Realmente No pueden ver Es verdad Pero sí pueden mirar Quiero decir Si pueden decidir De dónde quieren saber Aquello que les interesa Para las acciones Las acciones Contestamente cotidianas De muy poco tiempo En realidad Que tardan a hacerse Pero que Las personas que sí tenemos la suerte de poder ver Ni siquiera pensamos Sino que de un vistazo Nos hacemos idea De lo que hay a nuestro alrededor Y decidimos Por dónde tenemos que caminar Dónde está aquello que estamos buscando O al lado de quién No queremos pasar O si queremos pasar ¿No? Mientras que las personas que son Evidentes Pues no pueden hacer esto Salvo que tengan un esfuerzo cognitivo Muy grande Está constantemente pendiente De todo lo que cura a su alrededor Y eso pues siempre es una dificultad Y un estrés Que además Se refleja especialmente En el mundo laboral Que era la razón por la cual Empezamos con este proyecto De manera que En el primer año de ejecución Realmente lo que estamos haciendo Es O lo que hemos hecho Ya hemos terminado O estamos justo ahora terminando Ha sido generar La primera plataforma La primera tecnología básica Que reflejaba un poco Las ideas que teníamos Y en el segundo año Pues ya desarrollaremos Otras partes Ya para acercarnos más A este objetivo De la intervención laboral Y a otras cosas más Que nos han salido por el camino Como decía al principio Entonces Bueno la arquitectura del sistema Pues básicamente tendría Tres módulos Un módulo de captación De la realidad Del entorno físico De los objetos De la posición Aquí se han hablado Muchas cosas muy interesantes A este respecto Otro módulo Que es el mundo virtual En el cual Se realizan realmente Todas las interacciones Entre el usuario Y esa realidad Que está ya virtualizada Porque ese es el objetivo Y luego lo que llamamos El módulo de realidad aumentada Pues que esencialmente Consistiría en la interacción De dos tipos Llamamos interfaces Cognitiva y sensitiva Con las cuales nos permite Con las cuales se puede Interaccionar el usuario Con ese mundo virtual Que en última instancia Refleja el mundo real Todo esto que es muy Muy abstracto Pero se materializa Digamos En lo siguiente Digamos Nuestra herramienta Permite explorar El entorno físico Es lo que exactamente Llamamos mirada electrónica Era un poco más El origen fundamental De todo esto Es decir El nombre en inglés Glance Pues justamente Viene a ser esa idea Es decir La idea de poder Echar un vistazo A lo que hay alrededor Rápido Y que no ese vistazo Que las personas que vemos Lo hacemos sin pensarlo Pues el evidente Pueda hacerlo Con esta herramienta Que hacemos A partir de También la herramienta Puede llamar atención Sobre acontecimientos Que ocurran alrededor Que puedan ser de interés Que puedan estar preprogramados O que simplemente son Obvios que tienen interés Como que algo se te acerca Por ejemplo Cosas así Y bueno Pues realmente Lo que tenemos ahora mismo Que sería la tercera característica Es el hecho De poder realizar experiencias Puramente virtuales Totalmente en el mundo virtual Sin ninguna interacción Con un mundo real Que pueden servir Para múltiples cosas Como ahora Bueno ahí hay ese dibujillo Representa un poco Las áreas Alrededor de la persona Que en fin En un caso De que vaya desplazándose Pues donde se encuentran Y como hemos compartimentado Un poco los volúmenes Que hay alrededor Para poder Digamos Clasificar Los modos de interacción Con el usuario Esto que es muy abstracto Lo vemos más En conector Realmente Ahora ya paso a decir Que en donde estamos Ahora mismo es aquí Justamente en el mundo En la capacidad De realizar experiencias virtuales Todavía no tenemos desarrollado El sistema de captación Del entorno Y bueno Pues vamos a ver Algunos vídeos Este por ejemplo Sería Pues no sé En nuestro En nuestro laboratorio Hemos hecho Unas experiencias Con muchos Con muchos Voluntarios Invidentes Algunos de los cuales Están por aquí Estoy viendo No voy a decir nombres Pero hay como 8 o 10 Por lo menos Hemos tenido Una enorme suerte De contar con muchísimo Apoyo De todos ellos Yo creo que ya somos amigos Después de tanto De tanto que hemos compartido Estos días atrás Entonces esta es La imagen Del lugar en que Bueno uno de los lugares En los que hacíamos Las experiencias Que bueno Ahora os diré Que en que existía exactamente Bueno la virtualización Consiste pasar de esta imagen Pues a algo así De repente pues ya estamos Una especie de escenario Tipo Matrix Para quien recuerde la película En el que bueno Pues lo mismo Pero ya estamos en el mundo virtual Lo bueno de estar en el mundo virtual Es que ahora podemos hacer muchas cosas De forma muy fácil Y por tanto Permitimos al usuario Que mediante un avatar Que se va a desplazar Por ese mundo virtual O va a hacer cosas En ese mundo virtual Pueda interaccionar con todo Como si lo hicieran en la realidad Pero realmente no lo está haciendo Claro O si lo está haciendo Entonces ya Es difícil De nombrar las cosas Entonces bueno Pues aquí tenemos En la de la derecha En la que tenemos Una serie de imágenes Si la idea es que cuando un avatar Se mueve por el mundo Esto no Esto no ha hecho lo que yo Ah no perdón A ver a ver Ahora Sí Modo caminar activado Bueno esto sería el avatar Moviéndose por el mundo virtual Y realmente lo que ocurre Los que están aquí Son los puntales nuestros Ventana a la derecha Lo que ocurre es que Si oyen una especie de vibración De vez en cuando Esa es la vibración Que el usuario experimenta Estando sentado El de pie estando quieto Y entonces experimenta La sensación de movimiento Ventana abierta a dos pasos Objetos a los lados Modo caminar desactivado Las distintas interacciones Que va haciendo el avatar Con el entorno Modo caminar activado Pues se ve ahí La ventana antes Ahora hay un objeto en el suelo Vía libre izquierda Cajonera a dos pasos Modo caminar desactivado Sua adicionación Dando estado que Cajonera a dos Escritorio a la izquierda Escritorio a la izquierda Escritorio a dos pasos Modo caminar desactivado El caminar Escritorio a la izquierda Todo esto lo hace Con gestos a los lados Con gestos a los lados Bueno, vamos a cortar esto A ver esto Escritorio a dos pasos Modo escritorio Vale, muy bien Y ahora que vamos a poner aquí Con escape, ¿no? Supongo Ah, mira Vale Bueno, entonces Claro Eso era un modo Totalmente virtual Este otro vídeo Si va a funcionar Esto debería verse en grande Modo explora activado Columna uno ocho pasos No se me ha puesto en grande Esto Lo puedo poner en grande Yo así Lo siento Bueno No puedo poner en grande Se está viendo Lo que se ve Es que la persona Tiene el teléfono a la mano Y en el teléfono Se va viendo Como si fuera una ventana Al mundo virtual Pero que es el mundo real Que tenemos justo Digamos, rodeando el teléfono ¿No? Porque la idea es Que existe justamente En que se ha virtualizado Ese escenario real Bueno Entonces, bueno En los siguientes vídeos Podemos ver Cómo hemos hecho Cómo es la primera aplicación posible De estas circunstancias virtuales Y es que Ese mundo virtualizado Pues puede ser Puede ser aprendido Puede ser experimentado Por un voluntario De esto tenemos aquí A la persona que ha hecho No voy a decir el nombre Pero vamos Está aquí presente Eh Que, bueno Pues este caso Pues está experimentando Con el teléfono Porque lo que va a hacer Va a ser Intentar recorrer ese escenario Tenemos múltiples Modos de utilización Hay un modo de exploración Hay un modo de Un modo de En el que Digamos Se puede explorar Con distintas tecnologías Con distintos métodos Se puede La manera en que se comunica La información También puede ser De distintas maneras De hecho Estas experiencias Que estábamos haciendo Esta en concreto ¿No? Y todas las que hicimos Que esto fue Durante las semanas anteriores Hace Digamos dos semanas Haciendo Ya hemos terminado Pues justamente Somos un buen investigación Estamos todavía intentando En fin La palabra calibrar No sé si es la más adecuada Estamos intentando Determinar Cuáles son las mejores interacciones En función de las características De los De los usuarios Potenciales Pues personas que le gusta más Que hable más Otras que le gustan más las violaciones Que le gustan más sonidos Así como tonos Compitidos En fin La manera de La gestualidad Pues también cambia La forma en que se Interroga al entorno Para explorar lo que hay También cambia Unas personas u otras Les puede gustar más Unas formas u otras Todo esto Lo estamos explorando Pues haciendo experiencias Que consiste en En primer lugar Hacer Estas Estas Experiencias De recorrido De este escenario Tranquilamente sentado En una silla La silla gira Para También se puede estar de pie Pero simplemente Pues está más cómodo La silla gira Para poder Tener la sensación De giro Y el desplazamiento De la avatar Se siente Se percibe A través de la vibración Del teléfono Y luego la persona Pues con gestos Puede interactuar Con ese escenario Pues para recabar información Para ordenar un cambio De dirección del avatar Etcétera Lo que estamos observando Es simplemente Que está explorando El entorno No está haciendo nada más Y por eso No está moviendo las manos Para cambiar el modo En que el avatar Se mueve En el escenario virtual Bueno Vamos a dejarlo ya Porque es bastante largo Este vídeo Y entonces ahora Lo que haríamos sería Pues lo que hemos hecho Y esa idea De la experiencia virtual Es una vez que la persona Digamos que de alguna manera Se ha familiarizado Con ese entorno Que es un entorno Que puede ser perfectamente Un lugar al que nunca haya ido Pero que está virtualizado Pues luego Las pruebas que hemos estado haciendo Y lo que consigue La potencialidad De esta herramienta Es la de que Cuando vaya a ese entorno Por primera vez Aquí en este caso Tenemos otra voluntaria Que está recorriendo Ese escenario Que antes les mostraba Pues lo que está haciendo Es simplemente Bueno Pues le hemos dicho Venga pues Dirígete hacia el armario O hacia la papelera O hacia la ventana O hacer cosas Entonces cuando se dirige La pregunta que nos hacemos En este trabajo Todavía es un trabajo De investigación Aunque la herramienta Ya está prácticamente hecha Pero es ¿Cuál es de nuestras Formas de interacción Con el mundo virtual Ha sido más efectiva Para que la persona Recuerde mejor Ese lugar Al que nunca ha ido Realmente Y en el que Solamente ha estado De forma puramente Virtual ¿Cuáles son las Formas de interacción Las interfaces Que son más robustas Y que dan menos fallos Que son mejor apreciadas También por ellos Al fin y al cabo Que son más eficientes Y que con menor volumen De interacción Resulta Que al final Recuerda bien Lo que se trataba Este tipo de cosas Ahora está buscando Una papelera Pero ha ido directamente Hacia la papelera No ha tenido que andar Recorriendo nada Se ha orientado Y ha ido directamente Por eso decimos Que la mirada electrónica Consiste en la interacción Con el mundo Virtual todavía Y cuando tengamos La segunda fase Del proyecto Esperamos que sea Con el mundo real Porque el mundo real Este virtualizado De forma dinámica Dentro del teléfono Y entonces podamos Los usuarios puedan Interactuar Con la realidad En el sentido de conocerla Estamos siempre hablando De una realidad De muy corto alcance En el sentido de que Son distancias muy pequeñas Estamos hablando de locales Quizá edificios Pero siempre En un sentido más bien De una habitación Una oficina Una oficina Pues no sé Un bar Un lobby de un hotel Por ejemplo Aquí hay ejemplos de hoteles ¿No? Es el tipo de cosas Bueno ya lo voy a parar Vamos a ver Entonces A ver Bueno entonces Esto es lo que tenemos Ahora mismo realmente Y entonces Con el grado de desarrollo Actual Ya me quedan muy poquitas Sorprendencias Voy a acabar enseguida Con el grado de desarrollo Que tenemos actualmente Pues Lo que nos permite Es hacer estas experiencias virtuales Se pueden descargar Las aplicaciones Que vamos a probar También Vamos a colocar También en nuestra página En la página web Que en este caso Van a ser juegos Para que la gente pueda Digamos Realizar esas experiencias Pero un poco más Un poco más lúdica Esos juegos Esas experiencias Van a proporcionarnos Un log A nosotros Nos va a enviar información Sobre si ha tardado más Si ha tardado menos Si ha tardado una cierta actividad Dentro de ese escenario virtual Porque nosotros estamos interesados En seguir recabando información Para ver cuál es La interfaz más adecuada Según el tipo de persona Que es lo que Porque la persona Es de muchos tipos No más mayores Más jóvenes Con más experiencia tecnológica Con menos experiencia En fin Entonces ahora Estamos desarrollando ahora Pues los módulos Para la captación Del entorno físico También algunos dispositivos Complementarios Que complementarán Al teléfono No serán dispositivos Totalmente autónomos Ni mucho menos Y la avaliación En pilotos reales Con personas Con invidentes Que en su puesto de trabajo Pues vamos a ver Si podemos hacer Demostrar si efectivamente Esto proporciona Una mayor productividad Etcétera Entonces bueno Aplicaciones de lo que tenemos Ahora mismo Pues son muchas posibles Realmente Lo primero Es esta idea De la visita virtual Que digo La posibilidad De Cuando uno va Por ejemplo A una estación de metro A un puerto O a un hotel O a un centro comercial Al que nunca ha ido Un invidente A algún lugar Al que nunca ha ido Pues previamente Puede En fin Permitir que lo diga así Aprenderse de alguna manera Familiarizarse con él Practicando con la aplicación En su casa tranquilamente Las veces que le haga falta Hasta que se sienta seguro O segura Y cuando vaya a ese sitio Pues se comporte allí Más o menos Como si hubiera estado Ya otra vez previamente ¿No? La sensación de inseguridad Aparte de la falta de autonomía Que uno puede pensar Que puede tener Pues hombre Esa la va a seguir teniendo En el sentido de que No va a ser distinto A un lugar Al que ya conozca ¿No? Pero al menos Pues sabe Dónde están más o menos las puertas Cómo de larga son las distancias Que tiene que recorrer Yo qué sé Ese tipo de cosas ¿No? Esto así Que es la aplicación básica Pues puede servir Por ejemplo También como para Sensibilización Para temas de ocio Fase de Tiflojuegos También puede servir Como aplicaciones A la enseñanza Tanto a Por ejemplo A ayudar a personas Que acaban de quedarse Acaban de quedarse Cica Que tienen que acostumbrarse A esa nueva vida Pues para Ofrecerles unos entornos En los que una forma más cómoda Más sencilla Puedan desarrollarse O también para trabajadores Que puedan aprender El lugar en que van a trabajar Puedan familiarizarse antes Con menos riesgos Con mayor seguridad Con mayor confianza Porque a no tener que A no chocar A no tener sensación De que no sabes las cosas Como ocurre en el mundo real Bueno pues es como más Como es más fácil ¿No? Entonces Con entornos No voy a cuándo Con entornos físicos reales Cuando las tengamos Pues pensamos que efectivamente Podremos mejorar Esta integración laboral Pensamos que también Podremos hacer Aportar cosas A las ciudades inteligentes Para que puedan ser Para que puedan estar Mucho mejor adaptadas Incluso esto Podrá servir también Como un poco De laboratorio de pruebas Para aplicaciones Para entrenar las cosas Que no acaba de despegar Entre otras cosas Porque faltan aplicaciones Seguramente Pero claro Necesitamos dispositivos Cosas físicas Externas Que todavía no están Y que son De cierta manera Las cosas que aún Queremos seguir investigando Entonces bueno Pues pensamos que Tendremos una mejor Los beneficios De esta tecnología Pues una mejor percepción De la realidad En general Una mayor autonomía Y también pensamos Que un mayor bienestar Pues al sentirse más cómodo En el desenvolvimiento De la vida cotidiana Entonces bueno Pues estos son los miembros Del equipo Que hemos hecho hasta este año Ahora se los ha encontrado Una persona más Que no está aquí Pues somos cinco personas En total Y bueno Queremos colaboraciones Realmente todavía No estamos en una situación Como para poder vender Un producto Además lo que estamos buscando Es de hecho Colaboraciones con otros Que nos refrescan Parte de la solución Bueno a aquellos aspectos Que necesitamos incorporar A nuestro módulo Y aquí ha habido gente Con la que probablemente Tenemos que hablar Vamos para ello Y bueno Pues preguntas Y aquí me falta Que no sé por qué No ha salido aquí Bueno Pues la gracias naturalmente A las varias escenas De voluntarios Que nos han apoyado En todo esto No solamente con su tiempo Muy valioso Y sufriéndolo mucho Sino además Con sus ideas Porque sin ello Es imposible El poder hacer Las interfaces Que hemos hecho Y también A la Fundación ONCE Que nos proporcionó Contactos con voluntarios Y también a la propia ONCE A la delegación territorial Que también nos proporcionó Contactos con voluntarios Porque no era fácil Para nosotros Que ya digo Estábamos recién llegados Realmente a este mundo Pues nada más Muchas gracias Aplausos